Gente, sean bienvenidos una vez más al canal, soy Diego y hoy estamos aquí un día más en este diciembre 51 versión 2.0 con Sergio, señor ministro de defensa, ¿cómo está? Hola a todos, muy contento aquí estar por segunda, año consecutivo en diciembre y vamos a romperla toda. Sí, exacto. Creo que nos está yendo la verdad bien, digo, el año pasado fue algo pues que se nos ocurrió así como que, ah, no. Pero obviamente este año muchas cosas han cambiado, sobre todo por parte mía, o sea, cosas personales y también cosas de Sergio, entonces tal vez no hemos subido tantos videos como nos hubiera gustado hacer, sobre todo al ministro, porque él siempre está dispuesto a grabar, pero estamos aquí en este diciembre 51 para que ustedes no se aburran de esta larga, larga, larga espera para el regreso de la Fórmula 1, pero si te gusta el automovilismo en general, la Fórmula E ya viene, estamos a menos de un mes de que inicie. Entonces, dale like y ahí vamos a estar, obviamente. Y después de este tremendo, no sé cómo, pergamino que me va a vender, no sé cómo decirlo. Vamos a hablar sobre Franco Coyapi, va a estar compitiendo en la Fía Fórmula 2 con el equipo MP Motorsport, patrocinado por Williams, por Visit Argentina, por Williams Sport Management, por Visa Rap, creo que también por Robco, algo así, patrocinador que ya estuvo con él. Y bueno, ya compitió con ellos, con MP, en la última ronda de este campeonato, y la verdad fue algo, pues obviamente tranquilo, o sea, no vamos a pedirle a Franco que gane la carrera, que esté en el top 10. Entonces, fue un fin de semana de aprendizaje, muchísimo, en la que estuvo Fórmula 2, y después Fórmula 1, y después otra vez Fórmula 2, ¿no? Entonces, ¿qué nos puede decir de eso? Bueno, el piloto gaucho es un piloto que tiene 20 años, que obviamente, como ya dijo Diego, por sus resultados impresionó al equipo Williams, que lo tiene como su piloto probador. Y bueno, es un piloto de los latinos con mejor palmarés actualmente, con su título de la F4 española en el año 2019, varios resultados interesantes en la Toyota Racing Series, en la Eurocopa Renault, también sus dos temporadas en Fórmula 3, que fueron bastante destacadas, con cuatro victorias ya conseguidas, y con ese cuarto lugar en esta temporada. Y ya lo vimos correr para el equipo, para el equipo MP en la Fórmula 2, en el Gran Premio de Abu Dhabi, en las dos carreras. La primera la terminó, lo cual me parece bastante importante, y ya en la segunda pues tuvo un retiro. Y bueno, es un piloto que obviamente los resultados lo acompañan, y que va a tener un equipo MP que últimamente ha dado bastante de qué hablar en la Fórmula 2, a ver si este equipo le puede proporcionar un monoplaza para incluso pelear en título. Claro, sí, hay que recordar que Franco, como ya dijiste tú, tiene una carrera ya bastante extensa, no solamente en autos monoplaza, por decirlo así, sino también en autos cerrados. Creo que esa fue una gran, gran ventaja para que Franco tuviera como una aclimatación más rápida en Fórmula 3, porque obviamente la administración de llantas es algo clave en Fórmula 3, y más aún en Fórmula 2, ¿no? Obviamente el monoplaza cambia, los frenos cambian, los discos cambian, entonces creo que eso fue algo clave para que Franco, por ejemplo, la primera clasificación en Bahrein, considera la pole position con VAR. O sea, un equipo que venía de ser, creo que octavo o noveno con HWA en 2021, y creo que fue algo que realmente nos sorprendió, y creo que es algo que tal vez nos pueda sorprender, porque si recordamos, MP, como ya lo dijiste tú, ministro, sacó a Felipe Drugoich como campeón, ¿no? Después de estar en 2021, si no me equivoco, con Bershore, y creo que con Novalak, creo que sí. No, en 2021 él estuvo con el equipo Univirtuoso. Ah, cierto. Compañero de OneG Show. Sí, sí, no, pero me refiero a MP, en MP creo que estuvo Bershore, y no me acuerdo quién más estuvo. Estuvieron como cambiando, creo que también estuvo David Beckman, no me acuerdo. Pero el chiste es de que en 2022 como que dieron en el punto exacto para sacar tal vez a Felipe Drugoich, obviamente tal vez con toda la experiencia que ya tenía 2020, 2021, para sacarlo campeón. Y creo que eso puede ser un gran avance para la carrera de Franco en la Fórmula 2. Obviamente este año con Hauger y con Darugala, pues la verdad, o sea, para mí no son pilotos como hechos para la Fórmula 1. Darugala ya dio paso al costado y ya está en la Fórmula E. Pero creo que si, Franco, como que si logra entender rápido el neumático de la Fórmula 2, puede ser un gran rival para tal vez contener al título porque no como ya lo dijiste. Sí, claro. Es un piloto del cual vamos a esperar bastante. Y bueno, que tiene ahí el respaldo de Williams, que pues ha sacado, hemos visto, siempre tiene un piloto ya consolidado y otro de pago, por así decirlo. Y entonces ya podría ser el momento de que Williams tenga dos pilotos, dos pilotos con mayor proyección, ahí como en el caso de, pues, el argentino Colapinto. Exacto. Y también yo creo que algo importante es que ojalá que no se nos caiga a mitad de temporada o a final de temporada vaya por el presupuesto, ¿no? Obviamente ya sabemos que tiene mucho apoyo, o sea, también de los fanáticos. Ya entró, por ejemplo, Bizarrap a patrocinarlo. O sea, tiene, vaya, bastante apoyo, ¿no? Y espero y deseo que realmente pueda terminar mi temporada con grandes resultados y que deje a Argentina, y no solamente a Argentina, sino a toda Latinoamérica arriba, ¿no? O sea, este año tenemos tres pilotos latinos, y bueno, Fittipaldi, también americano, que nos pueden dejar ahí arriba y ojalá que sea así. Y bueno, gente, Lucía, hasta aquí el video. Si tienen más información sobre Franco, déjenos toda la información en los comentarios y posteriormente haremos un video antes de que inicie la temporada. Obviamente viene video de predicción con el ministro. Y, bueno, algo más que quiera decir. Nada, que si les gustan mucho los videos de diciembre, obviamente dejen sus likes. Recuerden que tenemos videos todo el mes. Y nada, esténse atentos al canal, que se ven en cositas interesantes. Exacto. Bueno, nos vemos mañana. ¿Cuál es una mejor o algo? Y no vamos a verlo. ¡Pueden saber qué os 모TE! ¡Pueden saber! ¿Cuál es la falta de escucho? Gracias por ver el video.